Estamos lanzando este nuevo programa, Buena Madera, que no es ni más ni menos que la reutilización de la madera que surge de la poda y del raleo en vía pública. En este postulado que tiene San Isidro de Sustentabilidad, en los diferentes programas que lleva a cabo, vimos la oportunidad de utilizar este elemento para poder colaborar con comedores comunitarios y comedores infantiles a lo largo de todo el distrito, para de esta manera, con una máquina especial, calterosarlo y dejarlo apto para el uso de la cocina, de la parrilla o de los diferentes hornos que utilizan estos comedores para cocinarle a chicos de diferentes barrios de San Isidro. Es una articulación entre el área de espacios públicos, coordinación y vamos a colaborar desde el área de desarrollo social para poder llegar primero a lo que son los comedores que están trabajando fuertemente durante toda la pandemia y nos pareció que un recurso más que el municipio podía acercar era la reutilización de la madera, de los árboles que se puedan en el municipio, así que hoy estamos repartiendo ya 5 comedores, más de 400 bolsones, que cada bolsón trae 8 kilos de leña, entonces eso sirve también como un recurso más sustentable para poder acompañar al vecino, así que bueno, la idea es llegar a más de 60, 70 comedores del municipio con una entrega mensual para que tengan para poder cocinar y darle el servicio a la gente de los barrios. Es un programa del área de espacios públicos con desarrollo social, donde toda la madera que surge de la poda de los árboles del distrito va a ser entregada en una primera etapa a los comedores y es una forma de reutilizar lo que obviamente sale de la poda y que los vecinos que lo necesitan y que colaboran con sus vecinos, ya sea desde comedores y más adelante desde otras organizaciones, puedan utilizarla. Para todos ellos es un costo asumir, obviamente tener que conseguir la madera o comprar la madera, así que es una manera de todo lo que queda de las podas, que ellos lo puedan usar, total, están ayudando a sus vecinos, están ayudando en su barrio, desde su lugar, así que es una manera de poder colaborar con todos ellos.